Y el GAULA de la Policía Nacional realizó campaña en contra de la extorsión y el secuestro en el Parque Principal de Arauca. Según las autoridades, estos dos delitos han disminuido en el Departamento de Arauca. La Policía Nacional, a través del Grupo GAULA, realizó una campaña en el Parque Principal de la capital araucana para que denuncien a los extorsionistas y a los secuestradores. Los uniformados se entregaron volantes. La Policía Nacional, en esta oportunidad, a través de nuestro Grupo GAULA, quiere invitar a los ciudadanos a denunciar el delito de la extorsión y el secuestro a través de una jornada informativa de la campaña Yo no pago, yo denuncio. Esta campaña va dirigida a toda la sociedad araucana y seguimos trabajando de la mano con la comunidad. para que estos flagelos no se sigan presentando en el departamento. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que este programa del GAULA lleva varios años. Este programa de la Policía Nacional lleva 18 años y ha tenido unos excelentes resultados. Los índices de extorsión y de secuestro en el país han disminuido ostensiblemente y hace parte de toda la oferta en prevención que hace la Policía Nacional. Según el alto oficial, la extorsión y el secuestro en el departamento de Arauca ha disminuido. Los índices han disminuido ostensiblemente. De toda manera, la Policía Nacional sigue trabajando para que este delito desaparezca totalmente y para que cada vez más los ciudadanos denuncien y no paguen las extorsiones. La Policía Nacional habilitó la línea de emergencia 165 para que denuncien a los delincuentes que los estarían extorsionando. La Policía Nacional ha habilitado una línea, que es la línea 165, donde cualquier ciudadano puede llamar desde su teléfono móvil y hacer cualquier clase de denuncia cuando esté siendo objeto de este delito. Entonces, es la invitación para que todos los ciudadanos llamen e informen la situación que se les viene presentando. La Policía Algaula continuará realizando estas campañas en diferentes sitios de la ciudad de Arauca y en los otros municipios del departamento, con el fin de contrarrestar estos dos delitos en esta región del país.